Y buenas a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo en el canal del Androide Libre. Hoy, como habéis visto en el título de este maravilloso vídeo, tenemos el unboxing del Google Home Mini. Tenéis vídeos a lo largo y ancho de internet, tenéis de hecho un post, no sé si uno o dos, varios posts en la página web del Androide Libre, pero lamentablemente hasta ahora no habíamos hecho ningún vídeo sobre el Google Home Mini. Uno de los regalos estrella de esta Navidad, estos nuevos altavoces inteligentes, estos nuevos altavoces con asistentes de voz incorporados. Y este no va a ser el único vídeo sobre el Google Home Mini, esto va a ser el primero, pero a partir de ahora va a haber trucos, va a haber todo lo que, aquello que nos pidáis, os invito a que dejéis en la descripción que os gustaría probar, tanto del Google Home Mini como del nuevo Amazon Echo Dot, creo que se llama, ¿vale? Pues que también viene en camino, los dos altavoces inteligentes con asistente de voz incorporado, los que probablemente vayan a ser uno de los regalos estrella de estas Navidades. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar con el unboxing de este nuevo dispositivo de Google. Recordad, ya estamos en diciembre, ¿vale? Belén en casa puesto, árbol de Navidad, vamos a cumplir con las tradiciones, por favor. Y como siempre, cuchillo, ¿eh? Porque lo fácil, lo fácil aquí sería salir con una navaja de estas del Black Ops y todo esto muy bonitas. Esto, hacer un unboxing tecnológico con esto para mí es un reto. Así que, ya sabéis, punta redondeada para evitar accidentes y vamos allá. Bien, este concretamente no me lo ha enviado Google, este lo he pedido yo, me lo he comprado yo para Fran, para mí, ¿de acuerdo? Y por eso os digo que, ¿por qué? Porque quiero probar lo máximo posible, todo lo que pueda, de este, tanto de este. ¡Uh! Aquí lo tenéis. En este caso tenemos varios colores. Yo lo he pedido en este gris oscuro. ¡Mmm! Es bastante bonito, ¿eh? La parte superior es como una galleta grande. Voy a comparación con vosotros y es como una galleta. Pues pues sí, es como una galleta grande. La parte superior la tenemos hecha en tela, fabric, como dicen los americanos. Y en la parte inferior tenemos acabado en plástico con dos botones, botón de activar el micrófono, tener activado el micrófono. No, perdón, o sea, un botón y directamente un puerto micro USB. En este caso no es Type-C. Y en la parte inferior, pues aquí tenemos, como podéis ver, el logotipo de Google. ¿Qué más tenemos en la caja de este Google Home Mini? Y tenemos un bonito libro que dice, empecemos. Vamos a abrirlo. ¡Ah! No son libros. Mirad, son tarjetas. O sea, es una tarjeta que dice empecemos. Detrás simplemente nos pone como, conéctalo y descarga la aplicación. O sea, no tiene mucho más misterio. Ahora lo vamos a hacer. Y, oh, discover your Google Home Mini. Descubre tu Google Home Mini. Esta es la segunda tarjeta que viene. Pone, salón, pon música jazz. ¿Qué es lo primero que tengo en la agenda? ¿Dónde está la...? O sea, digamos que nos ofrece distintas frases para que vayamos probando el asistente de voz. El OK Google. En mi opinión, el asistente de voz deberían de haberle... O sea, yo creo que Amazon ha hecho muy bien. Ah, y aquí tenemos un libro ya como más tipo de seguridad para la garantía y tal. Bien. Yo creo que le deberían haber puesto un nombre. Creo que ahí todo el resto de compañeros lo han hecho bien. Pero Google no me gusta como lo ha hecho. O sea, me gusta Alexa, Cortana, Siri. Fijaros que Google ha sido la única empresa que no le ha puesto nombre a su asistente de voz. OK Google. Mirad, yo si pudiera le llamaría Manolo. Manolo. O sea, imaginaros por la mañana. Manolo. ¿Qué día hace hoy? Claro. Humanizas un poco más al cacharro. Al fin y al cabo es como estás hablando con una persona. Bien, dame un minuto que lo voy a enchufar y seguimos. Hacemos como unas primeras impresiones. ¿Qué os parece? Ah, por cierto. Aquí viene el cargador. El cargador es muy bonito, ¿eh? O sea, tenemos un pequeño transformador aquí, ¿de acuerdo? Que nos va a dar efectivamente sus 5 voltios. Cable bastante buena calidad. La verdad es que el dispositivo tiene bastante buen acabado para el precio que tenía rebajado. Que estaba rebajado en torno a los 30 euros. Esto ha sido durante Black Friday. Precio normal creo que está rondando a los 50-60 euros. Bien. Lo hagamos de enchufar. Lo acabo de conectar. Y lo primero que hace es que se enciende. Enciende estos 4 LEDs. Son los 4 indicadores que tiene el altavoz. Los 4 únicos indicadores que tiene el altavoz, ¿de acuerdo? Estén aquí justo en la parte... Te doy la bienvenida a Google Home. Para empezar, descarga la aplicación Google Home en un teléfono o tablet. Vamos a ver por qué esto se pone interesante. Descargamos la aplicación de Google Home, como nos ha pedido el propio dispositivo. Os recuerdo que este tipo de altavoces son para tenerlos enchufados en casa. No es para llevárnoslo de fiesta, no es para llevárnoslo al campo, ni a la playa, ni a ese tipo. Esto es para tenerlo en casa, para que nos diga la hora por la mañana y para un montón de cosas. Ya iremos viendo. Se ha detectado un Google Home Mini, como podéis ver. Esas rayitas que veis es porque la pantalla es AMOLED, ¿vale? Pero realmente no es así. Está guay, tiene una animación muy chula. Ahora está conectando. Comparte con estadísticas, dispositivos, sobre fallos... Sí, acepto. ¿Dónde está el dispositivo? Bien, chicos. La verdad es que como habéis visto, estamos haciendo una actualización... Ah, ya está listo. Ha tardado muy poco. Hola, soy tu asistente de Google y estoy aquí para ayudarte. Consulta en la aplicación Google Home algunas de las cosas que puedes hacer. Vamos a quitar el móvil. Ok, Google. ¿Cuándo es el momento perfecto del día para publicar un vídeo en YouTube? Lo siento, no puedo ayudarte. Vamos a ver, ya empezamos mal. Mmm, muy buena pregunta. Ok, Google. ¿Cuánto valen unos churros en Sevilla? Hay al menos 10 fichas. El primero, Cucuchurro, que se encuentra en calle Regina. EN 15 de Sevilla está a 14 kilómetros de distancia y tiene una valoración de 4,5 estrellas. Comprar, 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 comprar. Venga. He ganado las elecciones de Andalucía. La hora es 10 y 50 de la mañana. Ok, Google. ¿Quién es el ganador o la ganadora de las elecciones de Andalucía? Lo siento, no puedo ayudarte. Aunque mi equipo se está esforzando mucho en enseñarme. Google Home no se moja. Ok, Google. ¿Conoces a Alexa? Somos distintos, pero admiro y respeto mucho a mis colegas. Cada asistente tiene sus ventajas. Muy bien, muy bien. Así, deportividad. Pues nada, chicos. Hasta aquí el unboxing. Tampoco me... Porque es que me podré llevar así todo el día. Me gustaría que me dijerais, uno, aquellos que ya tenéis el dispositivo, qué es lo que hacéis, qué más os gusta, ¿de acuerdo? Y qué cosas os gustaría que pudiéramos probar. De acuerdo, aquí en el Android Libre podemos tener acceso a distintos dispositivos con los que podemos probar el Google Home Mini, con los que también podemos probar Alexa. Me gustaría que me dijerais en la descripción qué es lo que os gustaría que probáramos, qué es lo que os gustaría que hiciéramos, de qué os gustaría que hiciéramos el próximo vídeo sobre asistentes de voz. Porque ya os digo, el futuro, el futuro son los asistentes de voz. ¿Verdad? Y de voz, de voz con Z. Así que ya os digo, si queréis alguna cosa que hagamos, algún vídeo que os mostremos con trucos, con lo que sea, dejádnoslo en los comentarios y nada más, chicos. Espero veros en el próximo vídeo del canal, que va a ser esta semana, esta semana, va a haber bastantes vídeos en el canal del Android Libre. Un saludo a todos y os veo en el próximo vídeo. Bye, bye.